... 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 gracias Llegamos a las bahías. Ahorita no voy a hablar mucho porque estoy sordita, pero el chiste es que ustedes vean desde aquí arriba cómo se ve. Ahorita no voy a hablar mucho porque estoy sordita, pero el chiste es que ustedes vean desde aquí arriba.